es la operadora de cámaras a ver explícame que voy a montar bueno o amigos como estáis hoy vamos a montar esta mesa de hierro con hierro reciclado que ha gustado como ha quedado mucho nuestra operadora de cámaras bueno pues mirar qué lío tenemos que estamos desmontando esta tienda y estos hierros los vamos a reciclar para hacer una mesa para el taller para el taller del mismo cliente dos meses vamos a hacer con las vigas que están aquí y para esto tenemos vamos a reciclar este hierro como lo ves patas para las mesas si te va bien o qué y esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda mesa! ¡Mira qué pelan tú de patas! ¿Eh, Pablo? ¡Pela, eh! ¿Tienes diez? ¡Van en ruedas, eh! ¡Van en ruedas, sí! ¡Van en ruedas! 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 Bueno, Antoñito, nos llevamos los hierros para hacer la mesa. Acuérdate de que tenemos que demostrar el tubo. Madre mía. Vaya felicidad. Bueno, vamos a reciclar el hierro, que es lo nuestro, y a hacer este pedazo de mesa que vamos a esperar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.